Aunque hasta el momento no se tienen las cifras de los montos de las multas que se impondrán a los ciudadanos que viertan basuras en lugares inadecuados. De acuerdo con el director de la Oficina de Medio Ambiente de este municipio de San Francisco de Macorís, Fulfureña, estas dependerán de la gravedad de la infracción. Estoy esperando que el secretario de la sala de los regidores nos entregue a los diferentes departamentos que tenemos que ver con el asunto de los residuos sólidos. Llámese ornato, llámese residuos sólidos, llámese medio ambiente, policía municipal, los inspectores, que nos entreguen definitivamente la normativa para ver las multas, en qué consiste. Ureña aclaró que previo a las penalizaciones se educará y orientará a la ciudadanía en torno al manejo de los desechos y los puntos de horario en donde se recogerá la basura en cada sector de esta ciudad. Totalmente, si la tiran en la calle, si la tiran en los parques, en las plazas, fuera de sus casas, fuera de los horarios, si la tiran en la cañada, si la tiran en los ríos, totalmente. Pero primero viene un proceso de educación, viene un proceso de educación a la ciudadanía. Joan Nicordero, NDN, su noticiero regional.